Oye, 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 oye Canto no está me despidido cantando la santanera Canto no está me despidido cantando la santanera Si me quieren conocer, búsqueme sola de vega Quiero llorar y va a llorar, que duele el alma de tanto amar Y acuérdame despidido cantando la santanera Y acuérdame despidido cantando la santanera Si me quieren conocer, búsqueme sola de vega Quiero llorar y va a llorar, que duele el alma de tanto amar Y acuérdame despidido cantando la santanera La gente está de ambiente, la gente está prendida, la gente se está viciando. Salucita de la Buena, la gente allá de Sabatán, la gente del Venado Jantepec, de la Unión, compadre, de Morelos, la raza de los chistán, la raza que está con nosotros. Vamos a ponerle a ambiente, vamos a ponerle ganas. Seguro que sí, por supuesto, la raza que nos visitó de dónde. ¡Vale! La familia Trinidad, vamos en lo correcto. Saludos a la familia Trinidad, levante la mano, por allá donde estamos, viejo. La banda tierra, ¿a quién te llevó? Esto es para que los zapatecos parecen, que se vayan y le ganarían. ¡Arriba el sombrero! ¡Y arriba el mar! ¡Van a salir! ¡Eh! 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 ¡Papatea de compras! ¡Y arriba Bajay, que tonto! ¡Y arriba Bajay, que tonto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Enchicada con papi! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lluve de cerveza, lluve de cerveza! ¡Que se vea bonito! ¡Sacúdela, chica! ¡No pasa nada! ¡Es como agua que cae en el cielo! ¡Sacúdela, chica! ¡No pasa nada!